Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa número 5 del Rally Dakar 2023 Bueno, como sabemos el Catarina Serralatilla ganó una quinta etapa bastante ajustada con el madrileño Carlos Sainz Senamor en segunda plaza y bueno, una interesante jornada que dejó una apretada lucha por el liderato en una quinta etapa donde tanto la arena y las dunas fueron los protagonistas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, trepidante jornada la que se vivió recientemente la disciplina de coches del Rally Dakar de esta temporada 2023 en la que los cuatro pilotos partían como favoritos coronarse campeones al inicio de esta versión y bueno, tanto Loeb, Peter Hansel, Sainz y Alatilla se disputaron la victoria en poco más de un segundo y bueno, y ya en la quinta etapa y nuevamente se ha tenido como punto de partida y regreso en la localidad de Heil y bueno, aunque con algunos kilómetros menos de especial 373 que la disputada hace un día atrás y bueno la etapa comenzó con una tremenda igualdad entre el cuarteto que ayer cruzó la meta en cabeza nada menos que los favoritos, los franceses Sebastián Loeb y Stefan Peter Hansel el español oriundo de Madrid, Carlos Sainz Senamor y el Catarina Serralatilla con esto los cuatro pilotos llegaron al kilómetro 90 con apenas 41 segundos como diferencia entre el Audi del piloto francés y el ProDrive BRX de Sebastián Loeb quien hoy día también acusaba la desventaja de abrir la pista luego de la victoria de ayer sobre su compatriota y su contrincante, bueno, por detrás estaba el sudafricano Gen Lattegan, compañero del Catarina Latilla en el equipo Toyota Gazoo Racing quien comenzó fuerte mejorando por la mínima los tiempos de los líderes sin embargo con el paso de los Weipon, este y otros pilotos como el Rajiv fueron descolgándose el cuarteto anterior de la cabeza y bueno con esto Peter Hansel seguía como líder por la mínima ante un apretado grupo de perseguidores como lo eran el resto de grandes candidatos a ganar el Dakar los cuatro aproximadamente 40 segundos con la única diferencia de que Sainz fue superado por Nasser Alatilla y bueno poco después hubo una mala noticia que lamentar cuando la ASO reportó un accidente entre el coche, la ASO, o sea, contra el coche ASO, la ASO, la ASO y la ASO y Gen Iris, bueno, como sabemos afortunadamente ambos corredores pudieron salir ilesos de dicho accidente, pero al parecer el accidente que contó con varias vueltas de campana dejó a la ASO número 222 destrozado, algo que podría complicarle el resto de su andadura en esta versión 2023 del Rally Dakar y bueno, una lástima luego del buen trabajo que la piloto española había completado en aquellas jornadas donde nada extraño pasó y bueno, así el cuarteto delantero mantuvo la constancia de los próximos kilómetros pasado ya el Ecuador de la jornada de hoy con cambios de líderes incluidos por los cuales primero fue Sebastián Loeb quien a pesar de abrir campo recuperó 20 segundos a Stefan Peterhansel para encabezar la etapa por la mínima para luego una vez más volver a rotar con Nasser Alatilla al frente nuevamente con una ventaja de apenas 10 segundos sobre Sebastián Loeb y 22 sobre Stefan Peterhansel en el caso del español Saint-Cenamor el piloto español Oriundo Madrid no terminó de quedarse atrás con sus rivales pero sí se dio algo más de tiempo quedándose un minuto y medio del Qatarí y bueno, esta misma disposición se mantuvo llegando a los waypoints finales en el tramo de Mazdunas donde el Qatarí abrió una sensible ventaja de apenas 35 segundos sobre su más cercano perseguidor en un grupo que volvió a compactarse con el recorte distancia de Sainz que volvió a bajar 1'17 del líder estrechándose las distancias con los otros dos perseguidores que son los franceses Loeb y Peterhansel segundo y tercer clasificado a tan solo 35 y 41 del piloto Qatarí y bueno, por su lado Al-Rají y Lategan a pesar de su fulgurante inicio fueron perdiendo segundos progresivamente quedando 4'43 y 7'26 a la altura del octavo waypoint y bueno, la tensión fue incrementándose los compases finales con más cambios entre los cuatro dominadores en concreto con Carlos Sainz Senior quien sobrepasó a Loeb y a Peterhansel y se colocó segundo a la altura del último waypoint a tan solo 1'05 de Nasser Alatilla con Sebastián Loeb a 1'24 Peterhansel a 1'49 siendo esta la última referencia ante conocerse el resultado definitivo en el paso por la meta y bueno, finalmente Nasser Alatilla fue capaz de mantener y extender su dominio sobre Carlos Sainz y compañía llevándose la ventaja 1'57 sobre el piloto oriundo de Madrid y 3'44 sobre el otro Cochaudi esta vez del francés Stefan Peterhansel más retrasado terminó Sebastián Loeb yéndose a los 1'19'58 la cabeza en el tramo final reforzando así su liderato en la general siendo además por el momento el único de los favoritos que no sufrió ningún contratiempo de relevancia que le haya provocado una sangría a tiempo y bueno, con esto me despido adiós, come fuera, chao